Una vez que hemos dialogado, cada uno hizo alguna sugerencia, alguna pregunta, que todas son bienvenidas desde el sistema de salud. También se habló de la donación, de la importante donación que ha gestionado el presidente de la Honorable Legislatura para el Ministerio de Salud, de 293 millones de pesos. Desde Salud le planteamos cuáles son las necesidades en equipamiento y en insumos y vamos a evaluarlas juntos con una comisión para poder llevar a cabo, sabemos de la importancia que tienen los insumos y los equipamientos en este momento, que muchos de estos insumos escasean, así que bueno, vamos a tratar de hacer de una manera bastante rápida y oportuna. ¿Están pudiendo conseguir los insumos a nivel nacional o internacional? Depende de qué insumos, por ejemplo, si hablamos de un respirador, hoy no se puede conseguir un respirador nacional, pero si se puede importar, alguno de otros países podemos conseguirlo, lo que pasa es que eso también tiene su tiempo y demora. La temática que no debemos olvidarnos tiene que ver con el dengue, estamos en alerta epidemiológica en este sentido. Sí, estamos con un brote de dengue, el primer caso fue el 28 de febrero, estamos con dos focos importantes, uno en sudoeste y otro en noroeste de la provincia con 873 acciones de bloqueo que hicimos y un trabajo conjunto con municipios, con distintas áreas de gobierno para poder frenar este pico que generalmente ocurre entre la semana 14 y 16, hoy estamos en la semana epidemiológica 16, así que vamos a ver el comportamiento de la semana que viene que creemos que las consultas tienen que bajar.